¡Ey! ¡Mános arriba! Es un momento para nosotros inolvidable Así que Hay que disfrutarlo Gracias a toda la gente A la familia A nuestros amigos Que sea posible todo esto ¡Mános arriba! ¡Prente de otro club que te hará elevar! ¡Mantenabola! ¡Ay, imagina! ¡Que no necesitas ni que pa' viajar! ¡Mános arriba! Ese ritmo de mi barrio ¡Ey! 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 ¡Oh! El mejor representado La disciplina, los blocos son puros, yo en solo la bandera Es mexicana, mexicana al 100% Le ponemos corazón, cantamos para el bandón Letra fina en cada esquina, al barrio hacemos honor Los colegios siento mejor cuando el sentimiento invade Nunca me baje del vaso, siempre me rife a lo grande ¡Oh! 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 ¡Avena, mano arriba! ¡Puede todo partidón! ¡Todos! ¡Eh! ¡A ver, a ver, a ver, ¿se hay dos familiares para nosotros o qué? ¡Que se escute fuerte el ruido! La vida te hace que apretes los dientes por más que seas fuerte siempre hay un David Mieres el niño pequeño que salgo a su hermana de un perro porque iba a morir Y las razones me sobran para existir, tengo familia que vela por mi Tengo felios o que no se que así, tengo mis temas que están por salir Nunca me preocupo por soltar mis temas pero causa dudas que tan bueno soy Pero si me escuchas sé que es por mil letras Pues no he visto chido y carita no estoy Seguir adelante sigue siendo meta Así que extraño a mi flota en la banqueta Cuando en la cancha se amaban las retas En agua de llave juntaba la tira Le dejo mis temas, le dejo mi voz Le dejo mis talentos de escribirme todo Le dejo mi alma reclamada en mi arte Pa' ver si así entiende lo amado que está Tengo lo que siento por si al escucharme Algún día el mono se ha sentido igual que yo Todo el dolor que me cargan las venas Un ruido mi genio A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Mano arriba mi gente Si digo Apatigán Ustedes dicen rifa ¡Rifa! 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 Rifa! ¡Rifa! 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 Vamos a regresar a la casa. ¡Arriba el duende! 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 Para todos los que se preguntan de dónde salió, que va de mi brazo, la nada junta, la obra que no hay nada. Todo lo que es público, directo de mi camión, de esta máximo, por alguno se trata, como con la hierba, estamos en la cima de la mano. Soy de locos chamanes, que trata de que vayas sin mensajes, no te graves. Soy bandido de derechos, nada graves, al menos que culpe por exceso de mentales, me piensan ya muy jodidos. Yo he hecho con las manos en el aire, quiero ver a todos con las manos en el aire. Yo he hecho con las manos en el aire, quiero ver a todos con las manos en el aire. Yo he hecho con las manos en el aire. Andar para la tumba, para quemarme. En esta vida, tratar de bien relajarme, gozar lo que más pueda y poner mi arte. Ser a mi legado y la cara por todas partes, pero hoy, quiero ver a todos con las manos en el aire. Quiero ver a todos con las manos en el aire. Quiero mucho gesto con las manos en el aire. Quiero ver a todos con las manos en el aire. Mucho gente con las manos en el aire. Quiero ver a todos con las manos en el aire. Mucho gente con las manos en el aire. ¡Eh! 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 ¡Otra! 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 ¡Avala! 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 ¡Avala arriba mi gente! ¡Usted no lo crey aушas y siempre yный ser! ¡Así que se queda para que no morir! ¡Vamos enrolando! ¡Hay que迫sa la pie! ¡Eleva los ojos para después volver! ¡Ay! ¡Ele bleia mi purô! ¡Y la provoca! ¡Eleve la tumba! ¡Avala arriba! ¡Ve! ¡Ve! ¡Va a disfrutarlo! Solo voy a besar 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 Solo voy a besar